El vehículo que hoy nos acompaña es muy especial, ya que presume de ser el primer Ford 100% eléctrico que se va a fabricar en serie en Europa, para lo cual la marca ha decidido apoyarse en una denominación que ya todos deberíamos de conocer a estas alturas de la película. Los planes de la compañía para conquistar el viejo continente pasan por crear una serie de modelos de baterías apoyándose en denominaciones icónicas. Y el mejor ejemplo es este Explorer que hoy nos acompaña, un SUV que se ha reinventado para la era eléctrica con un diseño realmente llamativo, unas prestaciones elevadas y autonomías que rondan los 500 kilómetros. Suena interesante, ¿verdad? Vamos a conocerlo en profundidad. Desarrollado por la unidad de negocio Ford Model E, centrada en el diseño, la producción y la distribución de los modelos eléctricos y conectados de la compañía, el nuevo Explorer es un SUV de 4,46 metros de largo que tratará de liderar la avanzadilla de Ford en Europa en materia de vehículos eléctricos. Su producción tendrá lugar en el centro de electrificación que tiene la marca en Colonia, Alemania, tras realizar una inversión de 2.000 millones de dólares. Todo ello con el objetivo de vender más de 600.000 vehículos eléctricos en nuestro continente para el 2026. A la hora de dibujar el diseño de este renovado Ford Explorer, la marca no ha querido perder de vista esas señas, esas marcas tan americanas que han ido asociadas siempre a esa denominación. Lo que sí que ha hecho, sin embargo, es adaptar todas esas tendencias, esa musculatura, esas marcas americanas propias al gusto europeo, con unas líneas más estilizadas, pensadas para maximizar la aerodinámica del coche. Aquí en el frontal lo que más nos llama la atención es la parrilla, totalmente ausente, como es lógico en estos vehículos eléctricos, de entradas de aire, generando unas superficies continuas cuyo logotipo renovado se sitúa en el centro, planqueados todo ello por unos grupos ópticos estilizados muy llamativos que están conectados entre sí por este elemento decorativo de color negro con las letras Explorer dentro de él. En la parte inferior siguen las superficies continuas sin perder la musculatura y nos llama la atención este elemento decorativo en forma de U con unas entradas de aire en los laterales, todo ello generando una imagen mucho más limpia y minimalista que prescinde de esos nervios de anteriores generaciones. La vista lateral nos muestra los voladizos tan reducidos de este nuevo Explorer, unas superficies que siguen siendo muy fluidas, muy limpias, un techo de estilo flotante en el que llama la atención los pilares A de color negro y un pilar C reinterpretado a la era eléctrica con una serie de gráficos en horizontal. Como vemos los pasos de ruedas son muy generosos y las llantas pueden ir desde las 19 hasta las 21 pulgadas, estas últimas son las que están presentes en esta unidad. Realmente llamativas, pensadas también en la aerodinámica ya que presentan una serie de orificios pensados para mejorar el paso del aire a través del coche y también la refrigeración de los frenos. La zaga es una continuación del diseño visto tanto en el frontal como en el lateral con unas superficies muy limpias sin aristas pero manteniendo ese toque musculoso. Aquí nos encontramos con una luneta ciertamente tendida y unas proporciones más reducidas lo que le da un cierto atractivo al coche y Ford nuevamente ha querido ampliar esa sensación de anchura del vehículo dotándole de unos pilotos verticales conectados entre sí por un elemento de color negro con las letras explorer al igual que nos encontramos en la parte delantera y nuevamente se vuelve a repetir la presencia de un elemento decorativo en forma de u en la parte inferior. En el interior del renovado Ford Explorer nos damos cuenta de esa herencia de volkswagen que no sólo está en la plataforma sino también en algunos mandos como pueden ser los laterales para las ventanillas, el de las luces, el cambio en la maneta derecha y un cuadro de instrumentos que nos ofrece información de un modo minimalista aunque las formas son diferentes y ya que mencionamos este elemento hay que fijarse en el altavoz perfectamente integrado en la parte superior algo inédito de este coche. Por cierto el volante presenta unas formas un tanto peculiares ya que está achatado tanto en la parte superior como en la inferior y qué decir de la consola central aquí es donde cobra especial protagonismo una pantalla de 15 pulgadas ligeramente tendida que a priori no guarda ningún secreto pero que si utilizamos esta palanquita nos deja al descubierto un interesante hueco en el que dejar todo tipo de objetos ya sean móviles, carteras, llaves sin que nadie lo sepa. Por debajo de esta nos encontramos una serie de botones todos ellos hápticos no hay nada físico y dos zonas pensadas para dejar el teléfono móvil separadas pero sólo el de la izquierda habilita la carga inalámbrica y no podemos despedirnos sin mencionar la mega consola un porta equipajes pensado para guardar todo tipo de objetos incluidas tres botellas de agua ya que posee 17 litros de capacidad a priori no se ven pero en cuanto elevamos el apoyabrazo central se queda al descubierto un hueco de lo más generoso. Respecto al puesto de conducción podemos decir que está bien ejecutado con una buena visibilidad dejando patente ese capó con las formas musculosas aunque si miramos para atrás las proporciones tan pequeñitas de la luneta trasera hacen que la visibilidad sea algo más reducida. Dicho esto los asientos nos proporcionan un elevado nivel de confort como para afrontar con garantías los trayectos del día a día. El nivel de confort de las plazas delanteras tiene continuidad en las traseras con unos asientos que realmente nos proporcionan unos niveles de comodidad de lo más elevados. Aquí destaca por encima de todo la generosa distancia que tenemos para las piernas como podemos apreciar aunque también para la cabeza contemplando este precioso techo panorámico y mientras que los pies no se nos quedan tan encajados como en otros modelos eléctricos. Eso sí, está más pensado para que viajen dos adultos ya que en la plaza central si nos movemos a ella el respaldo lo notamos demasiado duro aunque por espacio no tenemos ningún problema ya que lo carece de túnel central. Detalles que podemos destacar es la presencia de aireadores, dos tomas usb y como no unos asideros que siempre vienen muy bien. Para abrir el maletero nos servimos de la función manos libres del portón trasero. Delante de nosotros tenemos 450 litros de capacidad ampliables hasta los 1400 si se abaten los asientos traseros. Ford le ha dotado al Explorer de un doble fondo que facilita la carga de objetos más voluminosos creando así una zona de almacenamiento oculta por debajo así como una bandeja trasera integrada mientras que el kit de reparación de pinchazos se ubica bajo el capó delantero. Disponible en las versiones Explorer y Explorer Premium el nuevo SUV eléctrico de Ford se ofrecerá con tres motorizaciones todas ellas con una autonomía prevista de hasta 500 kilómetros. Hay dos de tracción trasera con 170 y 286 caballos y otra con tracción total que se sitúa como la alternativa más prestacional de la gama al ofrecer 340 caballos. En cuanto a los modos de conducción son cuatro los disponibles Normal, Sport, Eco e Individual con un quinto adicional denominado Traction para la variante de tracción a las cuatro ruedas. Con ellos el conductor podrá variar el tacto del pedal, el peso de la dirección y la respuesta del control electrónico de estabilidad. En materia de seguridad el Explorer estrena unos asistentes a la conducción pensados para lograr una experiencia al volante más relajada y menos exigente tanto fuera como dentro de la ciudad. Así destacan el cambio de carril asistido, el control de crucero con función stop and go, el detector del ángulo muerto así como el asistente de salida de estacionamiento que evita posibles accidentes al abrir las puertas y el aparcamiento activo 2.0. También dispone de ópticas Matrix LED con luces largas antideslumbrantes. Estas avanzadas funciones son posibles gracias a los 12 sensores ultrasonicos, las cinco cámaras y los tres radares de los que presume el Explorer. Bonito, ¿verdad? El renovado Explorer no llegará a los concesionarios hasta el mes de diciembre. Será entonces cuando tengamos la oportunidad de ponernos a los mandos de un vehículo con el que Ford da comienzo a una nueva era, una en la que llegarán modelos más aspiracionales, prestacionales y aventureros. ¿Será este el comienzo de una época dorada en Ford?